Llegó el que lo lleva al extremo Yo siempre le meto bien bellaco Tabaco que enrolo, tabaco que quemo No soy de este planeta, no nos damos un aire Mucho menos nos parecemos Automático en la marquesina, el tema en la bocina Suena como un trueno Si tú tienes el control de la zona Lo más probable es que te desplacemos Nos falta dar explicaciones Tú sabes de sobra cómo es que lo hacemos Andamos subiendo de rango Aceria que no hay miedo, el valor no es ajeno Armamento de alto calibre Esta es tu última cena, bajamos y llenos Nuestras caras en el noticiero La sangre, los enemigos, las bebemos Soy mandolero como Don y Tego Estoy bajando plomo, más no soy plomero Si me apagó el taco, pásame el mechero Al fin ahora tengo control financiero A los traidores, los enumero Metamorfosis, balas de acero Les duele mi ascenso, quieren ser como yo Pero en el intento pereciero Me sobra talento, me falta manejo Pero al lado mío, al lado mío no nos quiero El limón limonero, él suba primero Soy buque de guerra y tú eres un bailarero Le sirvo de inspiración, no lo pueden negar Fue de mí que aprendieron Todavía ninguno me convence Por eso no hay quien pueda ser mi heredero La pinta está en fuego, la bestia de nuevo Limpiando el fusil Donde está el mamabicho que estaba diciendo Que yo no le metí al drink Aja, cosas que en la escuela Mamá sabía que no iba a ser buen estudiantil El día que coroné saltara esa deuda A su casa bonita y en Beverly Hills Luego pude aprender con el tiempo Que los capos siempre andan bajo el perfil Igual si me evitan y yo no los mato Algún día se van a morir Yo tengo en la escopeta La combinación de Reyan y Curry la reveal Dicen que te caigo mal Y en mi show las cámaras te han visto aplaudir No sepa que rondan Si los problemas nunca los afrontan Le mando las pistas, se dan vaselina Me temen si nunca se montan No sepa que rondan Si en el micrófono soy como el Ricky Ponta Llega este verso, aprovecho para que Hacen la madre, todos los que no me soportan Soy así, así lo que hicieron mi madre Mi padre Si me moriré porque en el fondo soy casa Si calle Las pacas son gordas como Rirro Fumando no se quita la tos En la guantera tengo la glow Las cubanas dos son 22 Llevas exóticas, carros exóticos como el Hebron Viviendo en la movie real como Rota Tú sabes mi flow está cabrón Respeta los collos, respeta las reglas Respeta los rangos Mamabiche frontea con el Insu Mamabiche frontea con el Tiango Las vías son directas desde Colorado, Miami y Orlando A mí sin cojones me tienes tú como que pinga Tú estás fumando Como Amado Carrillo contando los kilos y contando las pacas Sin miedo a morir el que tenga miedo que no nazca Que no nazca Reggie forever como los 300 guerreros de Esparta 300 también los castillos que escupen los Henry que escupen los Haka A la ofensiva como Kobe y Durán Los míos te pillan, los míos te dan 90 diablos dentro de una banda La ganadora de cubinos son los Bambam Bang, te caes por Charlatan Real y al final se viran Los míos aquí se irán Viendo los kilos como lo que un man De Sinaloa 24-7 aquí no se afloja Tu puta me mira y se moja No cuenten el Lambo me llevo la roja El gelato y el sábado he llegado a Oklahoma Mi cuello frisado con B.B.E. La sativa me quita el estrés Leyendas como el 23 Un mamabicho que es lo que es No tengo tiempo pa' competir En la mano tengo un Richard Mill Jaquen Maté con Torrey y Alfil A la semana 50.000 Que coronamos las casas tan sartes y los carros tan sartes 24-7 en la calle jangueando Nacimos berriando y morimos berriando Soy así, así lo que hicieron mi madre Mi padre Si me moriré porque en el fondo soy gastro Soy calle Si fallas te mueres Ruanan los metales Tu puta la tengo Buscando dinero Donde quiera vamos Si hay dinero on my way 200 kilos con él Cajo en día a mí con él Todos mis combos estamos bien Gucci Prado Versace Abre 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 Lupe Suf gide Abre 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 Gracias.